bienvenidos a una nueva emisión de info 11 desde la coordinación de comunicaciones les presentamos las noticias de esta semana vamos a comenzar esta edición con los destacados la escuela de artes y oficios de la once estuvo presente en el tercer encuentro de la red de universidades de oficios cuya sede fue la universidad provincial de oficios de san luis fueron 13 las universidades que asistieron a este encuentro los temas abordados en la jornada fueron las certificaciones por nivel en las carreras de oficios y la presencia de las universidades en el territorio gracias a la articulación con las políticas públicas para la formación profesional se llevó a cabo la tercera reunión anual de la red interuniversitaria de derechos humanos en la universidad nacional de josé cepas gladys lois docente de la cátedra libre de derechos humanos participó en representación de la unce en la reunión se resaltó la importancia de articular esfuerzos desde el sistema universitario para la consolidación de los derechos humanos se discutió además el estado actual de cada uno de los espacios que integran la red y el plan de acción para 2017 estudiantes españoles finalizaron su pasantía en los centros de rehabilitación en adicciones de la fundación no camu naiki las prácticas de los alumnos se llevaron a cabo en el centro de rehabilitación en adicciones santiago del estero en el centro de día san vicente del barrio la católica las pasantías se realizaron en el marco del convenio entre la fundación no camu naiki la universidad nacional de santiago del estero y la universidad complutense de madrid autoridades del ente nacional de comunicaciones visitaron la universidad nacional y sus instalaciones para avanzar en proyectos de articulación participaron de la reunión el vicerector doctor público araujo referente de los medios de comunicación de la unce el coordinador de la licenciatura en periodismo de la facultad de humanidades y el vicedecano de esa unidad académica el director de enaco miguel ángel junto a delegados y asesores se interiorizaron sobre el trabajo de los medios universitarios su producción de contenido y la concreción a mediano plazo del anhelado edificio del canal de la universidad desde enacom felicitaron a los comunicadores por el crecimiento de las áreas y se comprometieron a colaborar para la continuidad del proyecto del canal así como destacaron el rol de los medios universitarios en la sociedad la caja complementaria de la unce inauguró un edificio para prestar servicios de alojamiento a la comunidad universitaria en esta oportunidad dialogamos con la ingeniera moreno una de las integrantes de la comisión directiva el principal objetivo ha sido es por un lado sufrir la necesidad de tener un alojamiento confortable para profesores que vienen a dictar cursos para profesores que vienen a tomar cursos estudiantes becarios y no solamente del país y también hemos tenido ya visitas tenemos visitas del extranjero y los departamentos cuentan con todo lo necesario no es cierto para la vital desde digamos la parte de utensilios de cocina el baño instalado el confort la ropa blanca son nueve departamentos y de esos nueve se han habilitado ocho y uno de los departamentos queda como parte administrativa en la caja viendo en las necesidades que tenemos digamos dentro de nuestra universidad puesto que todos somos parte de nuestra universidad este en el momento en que se presentó la oportunidad dijimos la comisión comisiones directivas anteriores porque esta compra se ha hecho ya hace cuatro años este analizaron la situación vieron la conveniencia de decir bueno hagamos una inversión y con eso nosotros a que sentimos no es cierto todos los recursos económicos necesarios para poder pagar después del complemento a nuestros jubilados hasta aquí le hemos presentado lo más destacado en la universidad nacional de santiago del estero nos encontramos la próxima semana con una emisión de infons y